En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los habitantes de la costa de Michoacán mantuvieron la alerta y tomaron todas las precauciones ante la posible llegada de lluvias torrenciales que dejó a su paso el huracán Raymond. Esto va a llegar de repente y queremos que se prevenga todo esto. Saben del peligro que existe del río Acalpican, saben ellos que el río Acalpican es un foco rojo para esta comunidad de la Villar. Muchos de ellos pasaron la noche en uno de los 21 refugios y por la mañana regresaron a sus casas, pero aún en alerta. No, pues anoche bien, porque ahorita por aquí no ha pasado, ojalá que no pase, ojalá que no venga ya. Hay 49 pescadores de Mazatlán refugiados temporalmente, con todo y sus embarcaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas. Son siete embarcaciones pesqueras que venían de Mazatlán y que por las condiciones del tiempo nosotros los arropamos para que puedan estar aquí. Tienen todos los servicios que puede ofrecer el puerto. Era la situación que se vivía en el puerto. Como se puede observar aquí, la fuerza del viento comienza a intensificarse luego de que se anunció que el huracán Raymond comenzó a moverse. Aquí en el puerto Lázaro Cárdenas se espera que haya lluvias y que se intensifiquen los vientos, como lo podemos ver aquí en la torre de vigilancia del puerto Lázaro Cárdenas. Los directivos abrieron el puerto a la navegación mayor para permitir que entraran siete buques de carga que tenían tres días en espera de llegar a la terminal portuaria. El puerto Lázaro Cárdenas Desde la torre de control del puerto se monitorea con equipo de alta tecnología, por lo que se permitió la entrada de los siete buques y el resguardo de las siete embarcaciones de pescadores, que esperan que mejore el tiempo para seguir hacia Chiapas. Con información de Liceo Caballero Informa, Guasar TV.